Hola que tal gente, bienvenidos una vez más al canal de Fido Play Venga ya sabéis que tenemos el acceso anticipado de este juego Vamos a avanzar un poco más en él, vamos a ver algunas opciones más que tenga el juego Vamos a volver a jugar otra vez a la Academia School Simulator Venga, vamos para allá Bien, pues nuestros estudiantes están ahí, como estáis viendo Pulvando por la escuela, están en todos los sitios menos en clase Por ahí el comedor, vamos a darles lo que nos faltaba del comedor del último día Primero de todo es darles un suelo por aquí, en este trozo que les falta Vale, ya por aquí también Y que vengan nuestros constructores a terminar de construir todo este suelo Perfecto, estoy viendo mucha gente por aquí dando vueltas No sé si es porque les faltan realmente mesas, yo diría que no Pero vamos a ponerles mesas por si acaso Esto lo tenemos en cafetería Vamos a poner unas cuantas mesas más por aquí Mira, a ver si nos caben justas, sí Vamos a poner primero esta banda de aquí Otra más por aquí Otra por aquí Vale, y una más por aquí Sí, de dónde vamos a poner estas Con sus bancos correspondientes Vale, vale Lo que voy a hacer también A lo mejor sacrificaremos una mesa Vale, para en un sitio poner más Más estanterías de estas de comida Vale, los dispensadores de comida Porque yo no sé si con esto Con los que hay aquí tienen suficientes o no Lo desconozco Luego lo que haremos Será sin caso colocar alguno más por esta zona de aquí Vamos a poner un food counter Que esto lo tendremos Por aquí Ahí en medio Lo tenemos que poner justo aquí en medio Perfecto Y el recogedor este de platos Lo podemos poner justo aquí en esta banda Yo creo que aquí no va a molestar nada Vale, por ahí lo dejamos al lado de la puerta Bien Tenemos ahí nuestra última creación Fue la sala de informática Si os recordáis Tenemos estos de aquí Para quitar Este de aquí también para quitar Y este de aquí también para quitar Bien, pues para el siguiente día Lo que vamos a hacer Va a ser Pedir unos cuantos más de estudiantes Vamos a poner A pedir estudiantes junior Vamos a pedir 42 Lo que son en una clase A ver si sube esto Hasta 42 Va a tardar 4 días en llegar Nos hemos pasado 42 Vale, en 4 días van a llegar O sea que lo que van a hacer mientras tanto Va a ser aprovechar para montar la clase Lo vamos a montar en un principio Aquí en este lado Lo que pasa es que este va a ser muy grande Esta clase comparada con la otra Pero bueno, es igual Vamos a dejarlas Aunque sea un poco más grande No pasa nada Vamos a meter aquí un muro A ver cuántos tenemos de distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a poner uno menos Vamos a hacer que la clase sea más larga Y ya está Perfecto Hasta aquí Vamos a poner una puerta Ya también para la clase La vamos a poner justo en este lado La puerta No, la tenemos bien puesta Ahí está la puerta Y vamos a empezar a rellenar ya las zonas Primero de todo El suelo Vamos a poner como suelo esto de aquí Vamos a ponerles Lo que necesitan las clases Tenemos Classroom Su pizarra correspondiente La vamos a poner justo aquí al lado de la puerta Sí, es que quería dejar un espacio entre la mesa del profesor y la pizarra Vamos a ponerla justo aquí al lado Y aquí Bueno, también podemos haber puesto la mesa así Pero bueno, es igual Vamos a ponerla de esta manera Vale, la silla del profesor Para que se pueda sentar Y nuestros estudiantes Vamos a ponerle las sillas Empezaremos por la parte de adelante No, vamos a empezar por atrás Una, dos Tres Cuatro Cinco Y a ver cuántos caben A lo mejor caben unos cuantos más Tenemos tres filas Tenemos que haber pedido A ver si tenemos que pedir más o menos Ponemos todo esto Lleno de estudiantes Esta aquí también Y ahora no vamos a poner nada más Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuarenta y cinco O sea que vamos a pedir unos cuantos más Dos, tres, cuatro Y cinco Perfecto Vamos a ver a editarlo Bueno, a meterlo ya como zona Eso va a ser una Una classroom Perfecto Y ahora cuando lo tengamos todo construido Pues Pondremos Qué tipo de Classroom Queremos Estaba mirando si habíamos puesto junior Ahora no quería Pensaba que habíamos puesto algún Algún otro Pedido Otro tipo de De Estudiantes Vale Los bailes lo estoy viendo Que están bastante concurridos Aunque tenemos dos Pero bueno De momento Voy a dejarlo así De esta manera Y si no es aquí Haremos alguno más Pero yo diría que En un principio Los que tenemos Podemos ir tirando Vale Más cosas que tenemos por aquí arriba A ver Qué tenemos por ahí pendiente Voy a quitar este aviso Tenemos Un junior Que es lo que vamos a hacer ahora Junior Sí Ahora vamos a hacer el junior Es lo que nos piden Y Building Faculty room A ver La faculty room ¿Qué es esto de aquí? Cafeteria class Faculty room Vale Ahí tenemos Para hacer una faculty room A ver Qué es la faculty room exactamente No sé cuánto nos piden O cuánto tiene que ser de grande 5 por 5 En un principio Yo creo que va a ser Una sala pequeña La vamos a poner Al lado de la librería Sí Vamos a ponerla aquí Al lado de la librería Aquí va Va a quedar bien No sé si Si no la vamos a ampliar Si hace falta Vamos a empezar A poner primero Los muros La pondremos Más o menos Y ahora A subir Por aquí Creo que me estoy pasando De grande Pero bueno Vamos a dejarlo así De esta manera Vamos a ponerles El suelo también Y vamos a ponerles La puerta La vamos a poner Justo en medio De la puerta Ahí Perfecto Vamos a establecerla Como faculty Que es todo esto de aquí Vamos a ver Qué es lo que necesitan De objetos La faculty room Vale Necesita En principio Mesas de oficina Sillas Field cabinet Que son los tipos De archivadores Y ya está Vale Eso supongo que es Para los profesores Diría yo En una sala Para profesores Vamos a poner Primero los archivadores Se los vamos a poner Es muy grande Es muy grande La sala Pero bueno Vamos a poner Todo esto de aquí atrás Todo de archivadores Que tengan archivadores De sobras Y vamos a poner Como mesas ¿Cuántas sillas Les caben aquí? Solo una silla ¿No? Si Pues como les cabe Solo una silla Vamos a ver Lo vamos a poner Creo que A ver Así Así me va a quedar bien Voy a dejar un espacio Aquí Que tengamos De sobras Voy a poner Uno por aquí Uno más Aquí al lado Aquí le vamos a girar Uno más por aquí Uno más por aquí Voy a poner las sillas Ahora Pondremos Una por aquí A ver que no estoy viendo Donde queda eso Como no tiene nada construido Esta gente Otra más por aquí Y otra más por aquí Y aquí Y aquí vamos a poner Otra más De De sillas y mesas Vamos a ponerla Una Dos Y aquí Una Y dos Perfecto Y aquí también las sillas Tenemos una por aquí Una por aquí Esto A ver Donde tenemos las redondas Que no estoy viendo nada A ver Que va a hacer el siguiente día Este Este Tenemos que ponerlo Vale Está aquí con los árboles Hombre Por eso no lo veía Vale Ahora sí Desde cerca se ve mejor Creo que lo he hecho bien Ahora lo veremos Bien Para ver si vienen ya Nuestros trabajadores Empiezan A A construir La La sala de De profesores Para de que es Y de esta manera Ya podemos tener Uepa Podemos tener Una sala más Vale Si os acordáis Del último día Teníamos aquí Vamos a quitar todo esto Vamos a Demole No Objetos Ya lo hicimos bien Vamos a Demoler Todo esto de aquí Me parece que esto Lo que he estado moliendo Es el suelo Me interesa eso Yo quiero quitar esto Las mesas Mesas y mesas Y las sillas también Porque si os acordáis Estuvimos diciendo Que ampliaríamos El club Hasta Viendo que va muy poco A poco el tiempo Vamos a acelerar Un poco más el tiempo Ahora quitar Esta de aquí también Esta de aquí también Otra más Y esta banda de aquí También todas las sillas fuera Y así Quitamos la pared Y podemos poner Una Un club Mucho mejor Mucho más grande Vamos a hacer primero La pared Antes de nada A ver si me quitan Ah, tenemos que quitar También estantes De aquí arriba Vamos a quitar los estantes Y la papelera también Quitar Y este de aquí También nos sobra Vale Así nos viene todo justo Bien Por ahora a ver Ahí van nuestros estudiantes Ya para el colegio Vamos a ver si empiezan A quitar todo Lo que nos hace falta Y de esta manera Ya podemos empezar A construir la pared El club se les ha quedado Súper pequeño A esta gente Vamos a contratar Algunos janitors más Porque estoy viendo Que aquí Lo que son El tema de limpieza Está súper ocupado Ahí tenemos a nuestros estudiantes Estudiando Supongo que literatura Hoy Y la clínica En un principio Hoy está muy Muy vacía Me sorprende Pero bueno Supongo que eso es el resultado De la limpieza Que estamos haciendo A ver ¿Dónde tenemos nuestros constructores? Que están construyendo La faculty room Ahora estaba diciendo ¿Por qué no vienen aquí? Vale, vale Ellos tienen su faena Pues ahora vamos a terminar La faculty room Vamos a acelerar un poco más Del tiempo De esta manera Cuando terminen esto Podemos empezar con lo otro Vale Nuestros estudiantes Vamos controlándolos Tienen tres días aún De momento no vamos a A coger ningún profesor Pero de esta manera Nos ahorramos pagar tres días de sueldo Que el dinero Todo es bueno Venga de donde venga Vale En principio la librería Sí, la librería No está excesivamente colapsada Aunque nos caben aquí Más mesas Si hace falta Con lo que tenemos Tenemos suficiente O sea que Ampliando ese trozo del club Yo creo que iremos mucho mejor Vamos a poner algunas mesas más No sé por qué Los estudiantes prefieren el club Pero bueno Si en un colegio se va a estudiar No deberían ir al club A divertirse A ver si terminan ya La faculty room Porque la verdad Que se me está haciendo muy largo Y necesito Que vengan aquí A quitarme esto Para poder hacer lo otro Vamos a empezar Mientras tanto A hacer un trozo de muro Por aquí Que por aquí Sí que podemos hacer Un trozo de muro Y a ver si Ya vale Me están quitándome Aquí sillas Perfecto Vamos a poner un poco más de muro Venga Aquí terminen Perfecto Y Aquí ponemos muro Y lo que vamos a hacer Va a ser editar las zonas Ahora editar Espérate Lo que quiero Es editar zona Librería Fuera Remove Y la voy a hacer de nuevo A ver la librería Y Vamos a poner Todo este trozo Va a ser la librería Perfecto Esto lo tenemos bien establecido Y el club Tenemos que Quitar Toda la zona de arriba Demoler Sí Demoler Todo esto Todo esto aquí fuera Y ahora cuando me demuelan Todo esto Establecemos como nueva Zona del club Vamos a editarla Mientras tanto Ahora miren Todos los estudiantes Aquí a saco Mientras están aquí Mientras ellos están aquí Nosotros vamos Editando Supongo que ahora No van a utilizar Esta sala Pero bueno Hemos tardado muy poco Vale Vamos a ponerle El suelo también Este trozo de aquí Y aprovecharemos Para el club Meterle ya las mesas Que le hacen falta Tenemos aquí Todas las mesas A ver ¿Cuántas nos van a caber aquí? Nos va a caber Una fila más Sí Una fila más Perfecto Una por aquí 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 Una más por aquí Y la última por aquí Perfecto Y vamos a meter las sillas también Toda esta banda Toda esta de aquí también Así para el próximo día Que vengan ya los estudiantes Se van a encontrar Con un club ampliado Donde tienen más espacio Para poderse divertir Y bueno Son menos que van a ir a A la biblioteca Ya digamos Venga Terminamos A ver Vamos a poner las sillas otra vez Vale Por aquí le ponemos Silla, silla Y esta de aquí Perfecto Pues ya con esto terminado Lo que haremos será Donde lo tenemos Que nos sale el nombre La librería Eso Está buscando la librería Vamos a ponerle Alguna mesa más Lo que pondremos será Una mesa más aquí Una más aquí Una más aquí Y una más aquí En estanterías Creo que vamos sobrados No hace falta Poner más estanterías Aquí en la En la librería Con lo que tenemos Vamos súper sobrados Por la cantidad de gente Que viene Pero súper sobrados Vale Terminamos con las sillas Y esta aquí Perfecto Pues venga Tenemos ya Unas cuantas Cosas más ampliadas Sobre todo la librería Y el club Aunque el club Lo sigo viendo pequeño Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser Quitar esta Quitar esta Y vamos a ponerlas bien Las papeleras Porque están mal puestas Incluso creo que Estas de aquí También están mal puestas Vamos a quitarlas Vamos a quitarlas Y ahora las vamos a poner bien Tenemos el club aquí A ver si nos quitan Todas las papeleras Ahí las tenemos Vamos a girarlas Vale Esta va sin La de aquí No tenemos ninguna puesta Vamos a poner una aquí Por si acaso Y aquí vamos a girarlas también Y ponemos esta y esta Vale Que tengan papeleras de sobras En la biblioteca Podríamos poner alguna más Vamos a poner una más aquí Por ejemplo Aunque en la biblioteca No tienen tanto trajín De personal O de gente ¿Qué ha pasado aquí? Nos han puesto el suelo Vamos a poner suelo De cocina Ahora sí Vale A ver si termina esta zona En un principio Aquí en lo que es la cafetería Tampoco les hace falta Más papeleras Porque estoy viendo que Tenemos suficiente Limpieza en el suelo Algún papel Pero bueno Tampoco vamos a Complicarnos la vida Lo que sí Vamos a meter Alguna papelera por aquí Es en la En la ola esta De informática Y en la ola esta de aquí Que tampoco tenemos ninguna Vamos a meter Una aquí en el rincón Y aquí también Vamos a poner Una en el rincón Lo que sí voy a poner También va a ser El reloj Que los estudiantes Se puedan distraer Con el reloj Lo tenemos aquí Perfecto Y una flor Una planta Que la planta Hace vida siempre En cualquier sitio Que la tengamos Esta la voy a poner Aquí en la parte de atrás Y esta de aquí La voy a poner Aquí al rincón Vale La sala de informática En un principio No es No está muy Muy solicitada De momento no vamos a poner Más mesas Aunque seguramente Alguna mesa más Hará falta Vale Aquí no sé Si con los profesores Con las mesas Que hemos puesto Tenemos suficiente Yo diría que Tendríamos suficiente Si nos Tampoco tenemos Tantos profesores Porque al fin y al cabo Solo tenemos Tres aulas No tenemos más Por cierto Tenemos dos días Así Tenemos aquí La aula Que tenemos que editar Vamos a editarla Y ahora ya empezaremos A A A buscar algún profesor pronto Vale Eso va a ser Junior Perfecto Ya la tenemos editado Como Junior Aquí tenemos Una baldosa Que no me han puesto Voy a ponérsela Y a ver si llegan Ya nuestros estudiantes Y de esta manera Podemos Ganar Aparte de ganar Más dinero Pues ya tener Un nuevo logro Que es Tener esto Esta nueva clase De estudiantes Pues bien Nuestra escuela Está empezando A crecer bastante Pero muchísimo Está creciendo De momento Tenemos la escuela Muy limpia Me sorprende bastante Ahí tenemos Las taquillas Que es lo que quería ver antes Han quedado muy mal Puestas estas taquillas Vamos a quitar taquillas Me parece que Tenían que quitar Una sí Una no Esta de aquí Esta de aquí A ver Es que son dobles Y han quedado como una Vamos a quitarlas Todas estas taquillas Y las vamos a poner bien puestas Que al menos los estudiantes Tengan Un lugar Para Para poner los libros Para guardar Sus pertenencias Sin que se las robe Ningún otro compañero malvado Y no les hagan Pulling Cómo no A ver Objetos ¿Dónde tenemos ¿Dónde tenemos? Tenemos también fuentes de agua Podríamos poner alguna fuente de agua Ahí tenemos las taquillas Que no las estaba viendo Ah, depende de cómo lo pones Vale, vale Depende de cómo lo pones Aquí hemos quitado de más Pues aquí solo ocupa un espacio Y si lo ponemos así de lado Ocupa dos espacios Es curioso Que el mismo objeto Ocupa Tampoco Pero bueno Vamos a poner aquí Vamos a poner por aquí esta pared también Por aquí no vamos a poner nada más Aquí también vamos a poner algunas taquillas Tenemos todo ese espacio Para poderlas poner Vale, perfecto Hemos dicho que habían fuentes de agua A ver ¿Qué tenemos aquí? Por aquí nada Aquí tenemos una water fountain Voy a ponerles que se puedan beber agua En algún sitio Nuestros estudiantes Voy a poner por ejemplo Una aquí a la entrada Voy a poner una más aquí en medio Voy a poner una más En la zona de aquí abajo Por ejemplo aquí en medio de los baños En esta banda Voy a poner una más Y aquí entre medio de estas dos aulas También vamos a poner una más Y tenemos aquí ventanas Tenemos aquí un par de Bueno, el comedor o la cafetería Que podemos venir con algunas ventanas más Y tenemos estas dos clases Vamos a ponerles algunas ventanas Que tengan un poco de acceso a la luz directa del sol Aquí y aquí Vamos a ponerles una aquí Y otra aquí Bien Vamos a ver nuestros objetivos ¿Qué tenemos? Tenemos la faculty room ya también hecha Vamos a aplicarlo Los juniors ahora llegarán Y tener 200 estudiantes Con los juniors me parece que nos faltarán aún poquísimos Pero algunos nos va a faltar O sea, de momento no van a cumplir el objetivo este Bueno Vamos a ver Si llegan ya nuestros estudiantes Que es lo único que me hace falta Que lleguen Mira, llegan mañana Perfecto Pues vamos a esperar a mañana Y mañana tendremos Nuevos estudiantes Aquí en la escuela No me gusta nada Como quedan las taquillas así impuestas Ya que así en sí Porque son dobles Y se ve mucho mejor Pero aquí no me gusta nada Como están quedando Vale, aquí les estamos haciendo un poco de hierba Voy a ponerles un poco más de hierba A nuestros estudiantes Y a ver La entrada Cómo se la podemos organizar A ver si podemos poner alguna cosa más aquí en la entrada A ver qué objetos tenemos por aquí En principio para exterior no hay nada Estaba mirando Solo podemos poner en all Eso no tenemos aquí en build Pero vale, aquí tenemos todo lo exterior Mira Tenemos una estatua de una chica Voy a ponerles A ver Voy a ponerles por ejemplo Aquí en este lado Una estatua Aquí vamos a ponerles otra más Tenemos aquí unos Unas plantas Las vamos a poner justo aquí al lado Otra en medio Y otra por aquí Vamos a ponerles Unas palmeritas por aquí al lado Ocupan un par las palmeras Lo que pasa es que Ah vale Donde hay hierba no se puede poner Vale, vale, vale Pues en un principio Vamos a quitar hierba Y a donde vayamos a poner Todo de palmeras A ver, espérate Vamos a ver Donde las podemos poner Las palmeras Vale, solo las podemos poner En este sentido Hay alguna cosa más Ahí tenemos una fontaine aquí Voy a ponerles Una fontaine aquí en este lado Y otra más Aquí en este lado Aquí Así Perfecto Un par de fuentes Y ahora vamos a ver Cómo le establecemos Lo que son las palmeras Las palmeras las vamos a poner Aquí en este lado por ejemplo Lo voy a poner Aquí Fuera Este de aquí también Fuera Voy a quitar todo esto Y voy a hacer aquí Como una Como una hilera Todo de palmeras Voy a quitar todo esto Y este de aquí también Y por esta banda de aquí También hemos dejado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Este de aquí Tenemos que quitarlas Voy a quitar aquí Voy a quitar Todo esto fuera Tenemos un problema Vamos a hacer pausa Pausa, pausa Han llegado Nuestros estudiantes Y ahora me ha venido a la cabeza No tenemos el profesor No tenemos el profesor Vamos a contratar un profesor Por favor Ahora Hay que ponerlo de nivel 3 Mira, este de aquí por ejemplo Bueno, supongo que los de nivel 3 Todos más o menos saben Vamos a poner a Janet Rowell Vamos a contratarla Le asignamos esta clase Perfecto Y vamos a continuar Que ahora sí que ya tenemos Nuestros alumnos Que pueden venir aquí No sé si han llegado ya Yo diría que sí Estarán por ahí pululando Por la escuela Sin Bueno, digamos que Aprovechando que no había profesor Pues escabullarse un poco De todas las clases Vale Vamos a quitar este Este de aquí también Este fuera Este fuera Y este fuera Y así que vamos a poner aquí Donde tenemos Nuestras palmeras Pondremos aquí unas palmeras Otra más por aquí Otra más Otra y otra Y por la parte de aquí Vamos a hacer unas más 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 Vale, tenemos aquí Unas cuantas palmeras Así tendremos Nuestra parte exterior Un poco más adornada Que quede más bonito Ahí lo tenemos Lo que me extraña Es que no sé El por qué no me dejan poner hierba Vale Que en este caso Pues quedaría más bonito Debajo de las palmeras Quedaría más bonito La hierba Pero bueno En fin De momento nos tenemos que apoyar Con lo que hay Vale, veo que los alumnos Si están utilizando Las taquillas Pues vamos a ponerles Más taquillas Porque con lo que tenemos No tenemos suficientes Tenemos Aquí tenemos Las taquillas Vale, vamos a aprovechar aquí En toda esta pared Vamos a poner Todo de taquillas aquí Otra más por aquí Vamos a rellenar Toda esta pared Llena de taquillas Y por esta de aquí También vamos a hacer lo mismo Todo lleno de taquillas En este lugar O en el pasillo Son anchos Lo hemos dejado anchos Tienen espacio de sobras Para rellenar Toda esta pared Toda de taquillas De esta manera Pues tener lugar Cuantos más estudiantes Mejor A sitio Para poder dejar Todos los libros Y todas sus pertenencias Bien pues Tenemos ya Nuestra clase El profesor aquí No sé cuántos estudiantes Han venido Pero bueno 197 es lo que os decía Faltan 3 estudiantes Para los 200 Lo que voy a hacer Va a ser Rellenar esta clase O esta o alguna otra Con 3 estudiantes Dejar solo 3 Y creo que lo vamos a hacer Con la Con esta nueva Que nos traigan 3 estudiantes Pues es que tampoco hay espacio Pues con alguna de estas Vamos a meterles aquí 3 estudiantes más Vamos a pedir The Freshman 2 3 Vale Si Van a tardar ¿Cuánto van a tardar En llegar estos 4 días? Demasiado tiempo Van a tardar Pero bueno A ver si de esta manera Cumplimos el objetivo Eso es una Una Classroom Vamos a ponerle Sillas de estudiantes Vamos a poner Una aquí Otra aquí De Classroom De Freshroom Tenemos dos clases Si Pero la otra No me gusta mucho Porque no cabe Vamos a poner Un para aquí al menos Si Un para aquí Y la otra Si que la vamos a poner Por aquí En este espacio Donde quepa A primera fila Lo vamos a poner aquí Por ejemplo Aquí cabe sin problema Vale Pues Un día más que termina Nuestra escuela Para quitar todo esto De aquí Lo de Faculty Room Creo que ya lo teníamos Hecho Solo tenemos 200 estudiantes Y bueno Lo que tenemos hecho El del Junior Pues tenemos un nuevo Un nuevo Logro hecho Tenemos aquí Los Senior Que es lo siguiente Que nos piden Que es una clase de Senior De momento Vamos a dejarlo De esta manera Hemos hecho ya Bastantes estudiantes Pero no Seguramente Lo vamos a poner aquí En este lado De esta O sea que Vamos a empezar A dejarlo preparado Para poner aquí Una clase De Senior Vamos a dejar un muro A ver cuántos hemos hecho aquí Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y este de aquí El octavo Ponemos hacia aquí Ponemos este trozo Le ponemos Una puerta También por aquí Le vamos a poner La puerta en este lado Vamos a dejar solo Un espacio Vale Por aquí Perfecto Lo que vamos a empezar A pedir Ya es Pedimos los 45 estudiantes De Senior Pues vamos a pedirlos Venga Vamos a pedir ya Directamente Como tarden 4 días En llevarlos Los vamos a tener pedidos Y vamos a dejar La clase montada 45 como os dicho Que es lo que cabía En esta clase Voy a meter aquí El suelo también Y vamos a establecerlo Como zona ya También de clase Vale Y ahora empezaremos A poner todos Los objetos Que le hacen falta Vamos a controlar Un poco Mira Nuestra aula de informática Empieza a estar Bastante más Ocupada Vamos a poner Algunas mesas más Antes de nada Es Computer Lab De esta manera Vamos a dejar Más espacio Como tenemos Bastantes más estudiantes Y se ha venido A mear aquí El guarro ¿Será que no tiene Baños para venirse A mear aquí En la clase de informática? Anda que no ¿Sabes? Vale ¿Sabes del por qué ha venido? Porque no tiene suelo Esta clase No tiene suelo Le vamos a proporcionarle Un suelo a esta clase Pensaba que lo habíamos puesto Pero está todo lleno de arbustos Ya me había fijado Y por eso ha venido A mearse aquí No sé por qué Tiene una debilidad Nuestros estudiantes Para venir a mearse A los arbustos Es una cosa que No entiendo mucho Vale Ahora sí que Les vamos a dejar De esta manera No vamos a tener Problemas con ellos Van a hacerles Una fila más De De mesas con computadoras Para todos los que Tengan que venir De momento tenemos Un saldo positivo Muy grande Eso es bueno Vale Nuestros trabajadores Están teniendo Muchísima faena Porque estamos construyendo Un montón de cosas Ahora mismo Y no hay ninguno Para poder construir Esto que estamos haciendo ahora O sea que Tienen cola ahora mismo Pero bueno Como tarda un poco En hacerlo De momento Vamos tirando Con los que tenemos No hace falta Contratar alguno más Bien Aquí hemos puesto Suelo Por cierto Diría que sí Diría que hemos puesto suelo Diría que sí Vale Si no luego lo ponemos Y lo que haremos Será Poner por aquí En algún sitio Algunos baños más Pero bueno De momento Con los que tenemos Vamos tirando Tampoco sé dónde Ponerlos Los baños Pero bueno A ver qué zonas Nos faltan más Tenemos A ver Vamos a empezar Por el principio Cafetería La tenemos Clase La tenemos Clínica La tenemos Club También Compuitor También Delivery Delivery Es No es el janitor Janitor lo tenemos Y el El otro es el faculty Delivery No tienen Sala esta gente No sé Yo pensaba Que iban al mismo sitio Todos Pero bueno Tenemos El Workers Quarter Que tampoco Tienen Deberías meterles aquí Algunas salas Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Yo creo que vamos a montar Estas salas De alguna manera u otra Vamos a poner Todo esto por aquí Vamos a poner Por aquí Suelo Uepa Se nos ha ido Vale Tengamos todo este trozo Y por aquí Vamos a meter Un par de salas Veremos a ver De qué manera Lo hacemos O cómo lo hacemos Para meter estas dos salas En un principio Vamos a esperar Porque tienen mucha cola Nuestros trabajadores No vamos a darles Más trabajo Vale Además estamos esperando Nueve estudiantes Que tardan un par de días En llegar A ver cuando lleguen Los estudiantes Aquí nos falta montar Aún la clase Que por cierto No la tenemos montada La clase Vamos a darle Los objetos que hacen falta Clashroom Aquí Vamos a meter ya La pizarra directamente Vamos a ponerla aquí Vamos a poner la mesa Del profesor Que la vamos a poner aquí Al lado Con su silla Perteneciente Y vamos a poner aquí Las sillas de los estudiantes Venga Una Dos Tres Cuatro Y cinco Por dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí, sí Lo estamos haciendo bien 8, 9 Sí, sí 45 Ahora estaba contando Mal Vale, vale Ahí estamos Vamos a poner Todos sillas de estudiantes Por aquí Para nuestros próximos 45 estudiantes Que tengan No es que tengan La clase montada Al menos Es lo mínimo Vamos a ponerles también Un reloj Para que se puedan distraer Lo vamos a poner En este caso Aquí Vamos a ponerles Una papelera Eso lo teníamos en el club Que no tienen los papeles En el suelo Y vamos a ponerles Como no Una Una florecita Una planta Que las tenemos Las plantas Las tenemos por aquí La planta La vamos a poner Por aquí En la parte de atrás Y también vamos a hacerles Unas ventanas A esta gente Que puedan ver La luz solar De esta manera A ver si los estudiantes Estudian un poco más Vale Pues venga Te encuentro Hay cuatro estudiantes Están O sea No están en la escuela No han venido a la escuela Supongo que están malos De momento la clínica Ya no tiene Tanta Tanta gente Como tenían antes Anteriormente O sea que en un principio Eso es bueno Supongo que es por el tema De la limpieza Vamos a controlar un poco La cocina A ver como tenemos El tema cocina Vamos a meter Un cocinero más Un par más de ellos El que no se si Les hará falta ahora Para limpiar No se si les hará falta Para limpiar O un frigorífico más Vamos a ver Que objetos tenemos Aquí en la cocina Kitchen Aquí lo tenemos Mira para limpiarlo Tienen todo rellenado Lleno digamos Vamos a poner Un limpiador aquí más Y un Y un refrigerador Que ocupa dos Los refrigeradores Los vamos a poner aquí Al lado de estos Vale Aprovecharemos Para poner un fogón más Por si acaso Lo pondremos aquí Tenemos una Que están saliendo Los estudiantes Por la puerta de servicio Madre mía En lugar de irse Por su zona principal Que además lo tienen aquí Que le hemos hecho Un pedazo de entrada Súper bonito Se vienen todos Por la Por la Por la cocina ¿Qué es todo esto? ¿Qué nos han llevado aquí? Todo es la comida Madre mía Todo eso es comida Que están Trayendo de fuera Madre mía Antes que no tienen comida Aquí Para traer para adentro Supongo que Al no tener Los frigoríficos No pueden guardar comida Y todo eso es la comida Que les hace falta Ahora sí que estoy Alucinando bastante Vale La La cocina Se tenía que haber ampliado Un poco Pero bueno De momento Tiramos con ella Al fin y al cabo Era para ver Un poco como era el juego Vamos a ver Al día de hoy O vamos a esperar Mañana llegan Ya los nuevos Alumnos Yo creo que Vamos a dejar el vídeo Aquí Para el siguiente vídeo Vamos a ver los nuevos Y vamos a ver Lo que les haga falta O van a ver Las salas Que hagan falta Para terminar La escuela Mira cuando llegan Mira todos al club Directos al club Se van Tienen una obsesión Para irse todos al club Aunque lo hemos ampliado Ya viene justo De que quepan Pero bueno Todos directos al club Algunos no les dan Ni tiempo de llegar De momento Ahora sí que están Todos a nuestra clase Bueno Cada uno a su clase Estudiando en este caso Literatura Aquí tenemos Por aquí tenemos Todos estos también Y nos falta A ver si terminan ya Los constructores De construir Esta clase No sé que estaban Construyendo actualmente Los constructores Si no Quizás sí que Te deberíamos Poner alguno más Están construyendo Con el tema De la cocina Vale Vamos a dejarlos Ahí de momento Lo que pasa es que Los veo muy vagos Tampoco los veo Son los cocineros Creo que son los cocineros A ver si les terminan De montar la cocina Que puedan ellos Hacerlo Con el tema del comedor Tenerlo más sobrado Porque es que La verdad es que Van bastante mal Bien Ahora de informática De momento Vamos bien Con lo que tenemos No hace falta Vale Estaban haciendo el suelo De la hora de informática Por eso tienen tanta faena Ahora no sabía exactamente Que es lo que hacían Vale Pues vamos a dejarlo Aquí Ya que faltan Un par de días Para que lleguen Los estudiantes Ah no Llegan mañana Llegan mañana Y no tenemos La clase montada Madre mía Tenemos un problemón Un problemón Muy grande Vamos a contratar El profesor Directamente Teacher Ese vamos a contratar Uno de De nivel 3 Este mismo A Mariam Courset Ahora A decirle Que su Su Aula Será esta de aquí Aunque Tenemos que cambiar Así que Madre mía Van a llegar Y no vamos a tener El aula hecha Vamos a contratar Algún trabajador más A ver Venga Vamos a contratar 4 al menos Lo que pasa es que Mal día Porque se van todos Para casa Es una previsión Muy mala Hemos hecho Porque la verdad No están trabajando Esta gente No sé En qué están trabajando Ahí tenemos los trabajadores A ver Los trabajadores Yo creo que esto Es material De Es como si fuera comida Pero diría yo Que es material De No sé si De De construcción O De qué es Pero exactamente Pero bueno Van bastante mal Bueno La sala de computadoras La tenemos un poco más Ya avanzada Esta de aquí también Se han puesto en ella Ahora mismo Bueno Van a llegar los 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 estudiantes Y sin 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 tener clase Bueno Es lo que toca Al día de hoy Que se jodan No hay más No puedo hacer nada más Ahora mismo Solo queda esperar Al día siguiente Que es cuando van a Llegar Dismisal No sé qué decir exactamente Dismisal Pero bueno Tenemos nuestra escuela Está funcionando De aquella manera Nuestros estudiantes Están aprendiendo De aquella manera Pero bueno De momento es lo que hay Venga Voy a esperar Si terminamos Al siguiente día Pasamos al siguiente día Y a ver si Nos terminan ya La clase esta Porque nos han liado Aquí Hacer Con la aula de informática Y todo lo que tenemos que hacer Y resulta que Nos han dejado La clase La aula realmente Que queremos hacer Nos han dejado para hacerla Bueno Los primeros que llegan Son nuestros trabajadores Los de limpieza A ver si Los trabajadores Constructores En lugar de ponerse con eso Se ponen con la aula Ahí están algunos Pero No la van a terminar Quiero que no la termines Al menos para Para cambiar El tipo de aula Que va a ser eso Lo que sí que veo Que tenemos ya 200 estudiantes Vamos a aplicarlo esto Y el siguiente Son 300 estudiantes Vale Van a quitar Todos estos Avisos de aquí De momento Los del Los del junior Eran junior Estos de aquí No diría yo Si no se ven Están todos tapados Por las mesas Pero bueno Nuestros estudiantes Deben haber llegado No sé si han llegado No sé dónde están Deben estar Por ahí Campándola Por el club Por la biblioteca Porque por ahí No los veo No sé dónde deben estar Pero bueno Como no tienen Aula asignada De momento Pues se lo tienen que joder Vale Nuestros constructores Creo que al día de hoy No van a terminar Ni la clase esta Lo que voy a hacer Es a ver si puedo editarla Y ponerles ya No, no No quiero quitarla O no podemos Como no tienen Toda la silla No está establecido Como oficialmente Como clase De momento No podemos hacerlo De todas maneras Sí que tenemos La pizarra Lo del profesor Y tenemos ya sillas O sea que Ahora sí que nos dejan Perfecto Vamos a editar la zona Editar class Eso tenía que ser Support Junior No Senior Es que hemos pedido Senior diría yo Sí Y el profesor ya está asignado Ya tenemos un profesor asignado aquí Bien pues A ver si Nuestros alumnos Pueden llegar ya A clase Aunque está medio construir Pero al menos Tenemos 200 estudiantes Ya lo hemos hecho Los senior Fuera Apply Y 300 estudiantes Vale Diré que lo he hecho bien Si no me he colado Ahí tenemos un estudiante Ya con el profesor Eso va a ser Clases particulares Vale pues Metemos aquí Las sillas que nos faltan De esta clase Que tengo aquí Una clase Sin sillas Perfecto Y ahora sí que Ya lo tenemos puesto Todo esto Para avanzar En el tiempo Con nuestros estudiantes Y ahí tenemos ya Todos los del senior Nueva clase Puesta aquí En nuestra academia Bien Pues Ya se van Han terminado las clases Suena el timbre Supongo que se van todos A comer Ahora mismo son No son Se van ya para casa Que son las 4 y media De la tarde O sea que En principio Ya no deberían haber Más clases para el día de hoy Bueno Yo en principio Todo lo que tenemos hecho Lo tenemos completado La única cosa Que tenemos aquí Es 300 estudiantes O sea que Cuando tengamos 300 estudiantes Ya lo Completaremos Digamos Este último Logro Que nos falta aquí Y en principio Creo que nos faltan Seniors No Seniors son los que hemos puesto Ahora Creo que Ya tenemos todo el tipo De Sí, sí Son seniors Eso ya los tenemos Solo nos falta hacer Alguna Alguna Departamento más De Para nuestros trabajadores Y poco más Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el vídeo De hoy aquí Ya que hemos visto Bastante en este vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al like Másicamente Lo compartís Con vuestros amigos Si no os ha gustado Lo compartís Con los enemigos No olvidéis Suscribiros al canal Para estar al corriente En los vídeos Que voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau